de yo, entonces de yo que hay? está el yogur de mora, cual es la idea? que si yo toco acá yogur de mora me lo debe pasar a esta página, es decir que ya puse un yogur de mora o si yo le digo adicionar producto, bueno limpiamos también el filtro cuando hagamos eso para que no nos pase esto y cuando yo le diga aquí yogur o si yo le digo adi buscamos adis o escaneamos adigo, balón y de este balón quiero 6 16 y no 6, entonces aquí si ya tengo el 6 ahí y yo marco acá este que debe pasar? me debe ubicar 6 balones en la anterior página eso es lo que quiero que hagamos, entonces vamos a hacer ya eso entonces ya buscamos, ahora que tenemos que hacer? cuando yo limpio acá el filtro también eso ya está implementado, que eso hay que hacerle una matraquita para que nos pinte esto ahora, entonces tenemos que hacer lo siguiente, vamos a decirle que cuando yo toque acá me adicione el producto entonces vamos a provocar eso, entonces como hacemos eso? recuerden que por eso fue que aquí en el diccionario de recursos creamos otro template, porque no me servía el otro por esto, por el gestor yo le estoy diciendo, cuando a usted le digan click ahí, vas a hacer un add product to order command pregunta, donde debe ir este add product to order command? debe ir en el contexto pero de este view model, de esta grilla y cuál es el, cuál es el origen de registro de esta grilla? el origen de registro de esta grilla es produce, o sea que este comando este comando add product to order model, donde debe ir? debe ir en esta produce y que es produce? es un bin, es un observable de que? de product item view model entre product item view model es donde debe ir este comando para que, perdón, debe ir este comando para que no se me confundan ahí entonces vamos a buscar el product item view model ta 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 por aquí lo tenemos product item view model y taran, sorpresa está, está más pelado que un diablo entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer acá aquí que tenemos que hacer? tenemos que hacer el comando y el comando es que? add product to order command entonces en el add product to order command esta propiedad que tiene que ser? recuerden, es una propiedad de tipo i command control punto para que no la reconozca y en esta propiedad que es una propiedad de lectura en el get, vamos a tirarle un new lanzamos, le decimos que nos retorne un new relay command y en este relay command vamos a implementar esto add product to order ahora sí, tarancito aquí entonces aquí le voy a decir control punto para que me implemente esto y obviamente aquí le decimos control punto para que nos implemente esto y de una vez, para irnos preparando vamos a marcar esto como la región de comandos yo no sé no he podido entender por qué el hijo de madre visual studio hay veces me pone plasma region y en vez me pone region no le encuentro sentido no le he descubierto por qué bueno puede ser incluso un error del hijo visual studio cuando pone el berraco plasma region hay que borrarle esto listo señores tarancito ahora vamos a adicionar el producto hijo de madre que hay que validar antes de adicionar el producto no, si yo lo toqué ahí es porque yo no puedo llegar ahí si no estoy tocando el producto pero lo que sí tengo que validar es que la cantidad no me haya metido cero o un valor negativo eso pero cómo valido la cantidad aquí hijo de madre si la cantidad está en otro modelo observa si des cuenta de eso la cantidad a qué modelo le pertenece al main view model y yo aquí coño yo no tengo main view model ni avala por ningún lado para eso tenemos el para eso tenemos el ¿cómo es que se llama eso? el singleton entonces con el singleton vamos a obtener la instancia del main view model entonces vamos a crearle aquí una variable que simplemente la voy a llamar main y main va a ser igual a qué? va a ser igual al main view model y aquí le decimos punto get instance así de sencillo de esta manera ya que tenemos ya tenemos acceso a todo lo del main view model y como ya tenemos acceso al main view me puedo validar entonces le puedo preguntar aquí le digo if si el main view model en su propiedad order quantity es menor o igual a cero entonces ¿qué tenemos que hacer? pintar el mensaje de error pero para pintar el mensaje ¿qué necesito? el servicio de diálogo y no tengo servicio de diálogo entonces empecemos por ahí entonces vamos a crear aquí una propiedad privada que es el lo vamos a llamar el dialog dialog service control punto ahí está este man le vamos a llamar dialog service y aquí en el dialog service entonces ahí está ahora este servicio de una vez antes de entrar antes de que antes de que me dé pereza voy a llamar a esto atributes entonces vamos a cerrar aquí la región ahí quedó y luego tiene que haber un constructor para esta clase y en el constructor le decimos el dialog service es igual a new dialog service y ahora sí vamos a cargar también este pedacito le vamos a decir que esta región es la región de constructors y aquí le marcamos de una vez antes de que no olvide en region listo ahora ya que tenemos servicio de mensajería esto entonces lo tenemos que poner asíncrono y aquí le tenemos un await await en el dialog service vamos a decirle show mesas y el mensaje que le vamos a poner es vamos a ponerle como título error y le vamos a decir la cantidad la cantidad debe ser mayor mayor a 0 listo entonces aquí le ponemos como se llama el sindicato de los trabajadores del acero sintra 0 entonces aquí le vamos a decir retorno a 0 no es a 0 del metal sino a 0 del balonero listo entonces aquí le ponemos retorno y vamos a probar hasta el momento para verificar que el comando si lo pusimos en el lugar que es está claro bueno usted nunca puede ser parte de ese sindicato listo vamos a darle play aquí al proyecto si o que no cumples con el perfil bueno entonces vamos a darle play aquí sigamos acá entonces si le decimos por aquí pedidos va de nuevo adicionar adicionar producto y aquí la cantidad bueno aquí lo de los valores negativos si fue una bobada porque yo no le puedo poner esto menos 3 no me deja pero si puedo poner el 3 a no ser de que yo tenga un teclado conectado al teléfono a la tablet ahí si le puedo meter el menos 3 por eso es que es mejor hacer las validaciones pero igual el 0 hay que validarlo si o que entonces si yo le digo aquí adicionar entonces obviamente estamos teniendo un problema porque no se me está disparando el ah no no se nos está disparando el evento vamos a verificar a ver si si lo pusimos donde era venga revisemos acá cuando le decimos aquí en el pro ah bueno ya sé por qué porque aquí nosotros recuerda que tenía un 2 y yo le había puesto le había quitado no aquí viene el 2 este viene con el 2 porque por eso es que precisamente para que lo adicione utilizando el template que no es va de nuevo si le decimos aquí nuevamente vamos a pedidos adicionamos el pedido adicionamos el producto acá tarán yo si le puse ah bueno es que aquí no le hemos puesto el no le hemos puesto el 0 entonces no tiene como ahora si tarán entonces nos dice la cantidad debe ser mayor a 0 o sea que si tenemos el comando en el punto que es listo señores ya ahí vamos bien ahora ya que sabemos que tenemos ubicado el comando en el punto que es que debemos de hacer entonces ahora si este comando hay que mejorarlo entonces ya solamente hemos validado aquí hemos validado la cantidad ya validamos la cantidad el producto tiene que existir entonces que vamos a hacer con ese producto vamos a mandarlo a una tabla temporal y no tenemos la tabla temporal me explico nosotros tenemos por aquí una tabla tenemos por aquí en los modelos tenemos el order detail por aquí perdón en los modelos tenemos por aquí el order details que ya son los detalles pero que necesito yo poder matricular una tabla de estos yo como los quiero tanto aunque no parezca aunque ustedes digan lo contrario por aquí tengo el order detail tmp esta tabla order detail tmp tiene lo necesario para eso entonces voy a copiarme esto acá y voy a llevármelo a modelos voy a adicionar una nueva clase y esta nueva clase la vamos a llamar order detail tmp y la order detail tmp que va a hacer solamente esta order detail lo que vamos a decirle es voy a copiarme todo esto y esta order detail tmp es la que vamos a almacenar allá entonces aquí hay que obviamente hay que importar esto control punto el order detail tmp es una clave numérica el valor es igual al precio por la cantidad aquí le decimos many to one y yo le digo many to one en product significa que el modelo product tiene una relación con esto entonces también tenemos que ir aquí al modelo product y decirle que tiene una relación con que tiene una relación con order e incluso esta tabla le faltan esas dos relaciones porque no tiene ni la relación con no tiene ni la relación con order detail ni con order detail tmp venga pongámoselas de una vez aquí tenemos si buscamos nuevamente la tabla product por acá aquí las tengo copiámonos estas dos propiedades que las debe tener epa control c estas dos propiedades las debe tener este man aquí cuando le decimos en product la tabla product o el modelo product que tiene también tiene una relación de que tiene una relación con order detail y con order detail tmp si no eso no nos queda bien hecho aquí f12 aquí la order detail está relacionada con product muy bien y la order detail tmp también está relacionada con la tabla product muy bien borremos los using que no usamos entonces vamos a decirle aquí que no los bote y ahora sí pero para que esa tabla si nos la muestre si quede en la base de datos que hay que decirle hay que decirle acá en esta otra clase que es la data access que nos incluye esa tabla entonces así como tenemos una tabla llamada order detail vamos a epa vamos a crearnos una nueva tablita que se llame order detail tmp ahí nos quedó eso es todo lo que hay que hacerle a esto ahí vamos listos señores entonces ya después de hacer esto ya sí estamos preparados para crear el producto vamos a grabar un registro en esa tabla que se llama order detail tmp vamos a ver cómo hacemos eso para hacer eso que hay que hacer fácil entonces qué tenemos que hacer recuerden que yo tengo el producto pero vamos a buscar ese producto porque de pronto no lo encuentro entonces voy a crear una variable llamada product y product va a ser igual a qué el atributo product ah no el product es el que yo acabé de seleccionar no sé si tengo aquí tengo todos los aquí tengo todos los datos porque estoy en ese modelo vamos a crearnos una variable que se llame el tmp el detalle temporal el detalle temporal va a ser igual a new order detail tmp y este order detail tmp qué atributos tiene vamos a decirle que mi temporal es igual a descripción es igual a qué al atributo de descripción de este modelo el id no lo tengo el price el price es igual al price que tengo en este momento el product no lo necesito el product id es igual al al atributo product id que tengo en el modelo el quantity ahora sí el quantity no lo tengo ahí el quantity lo tengo en el main punto order quantity que sigue la tasa el impuesto el impuesto es igual a lo que tengo aquí en product punto recuerden que yo tengo por aquí un atributo llamado tax y dentro de tax tengo una propiedad que se llama el rate y listo qué nos queda faltando este producto y el temporal no hay necesidad de mandarlos listo ahora tenemos este atributo ya que tenemos que hacer con ese man tenemos que mandarlo a la tabla entonces vamos a mandarlo a la tabla entonces para mandarlo a la tabla que necesito yo el data service y esta clase no tiene el data service entonces primero creémonos el data service entonces aquí le vamos a poner a este man que tiene el data service y el data service vamos a marcarle lo que es aquí tenemos data service y en el data service este lo instanciamos en el constructor en el constructor le decimos que el data service es igual a new y aquí